En tu cuerpo flor de fuego tienes paloma Un temblor de primavera es palmitar Un volcán con tus vías Y mis alas en tus brazos tienes paloma En tu cuerpo te monta y firme palmitar Hasta el sol que no estará El sol te morirá, morirá La noche vendrá, vendrá Envuelve de mi cariño, deja la piedra volar Tu boca junto a mi boca, paloma palmitar Envuelve de mi cariño, deja la piedra volar Tu boca junto a mi boca, paloma palmitar Ay, paloma, ay, paloma Ay, paloma, ay, paloma En tu cuerpo flor de fuego tienes paloma Una noche vendrá Una noche vendrá mi cariño, deja la piedra volar Ahora, por los días llenando el mar No me envasas esperanzas palmitar La flor crece con la cual El sol volverá, volverá La noche se irá, se irá Volver de mi cariño, deja la piedra volar Tu boca junto a mi boca, paloma palmitar Envuelve de mi cariño, deja la piedra volar Tu boca junto a mi boca, paloma palmitar Ay, paloma, ay, paloma Ay, paloma, ay, paloma Ay, paloma Altyazı M.K. Gracias.